Briasco, mete Enzo, roba la pelota River, Alpiti Martínez, va Alpiti, Martínez, se abrió, busca Zanachi, mete al centro, espera Borré, venía Escoco, pedía fuera de juego señores, habrá corner, habrá tiro de esquina señores, el arquero salvó eh, tiro de esquina que corresponde River. El arquero y Damonte también que quedó tirado en el piso, se encontró con la pelota Nacho Escoco que volvía, por eso los jugadores acá reclaman una posición adelantada, Escoco se pasa y va adelante, y ahí cuando recibe la pelota, está un paso adelante, ¿de quién recibe la pelota? Después del rebote de Damonte, en ese caso lo habilita. Gracias por ver el video